I'm not here Lo cual está bien, pero claro que me gustaría hacerlos más rápido Pero bueno, ahora sí chicos y chicas, espero que estén listos para hablar sobre un discazo Que vino a cambiar la forma de hacer música y promocionarla Así es chicos y chicas, hoy hablaremos sobre Kid A de Radiohead Espero que estén listos para sumergirse en las profundas, oscuras y catastróficas aguas de Kid A Ya saben amigos, quédense, agarren una taza de café, pónsemos cómodos y vamos a comenzar Kid A es el cuarto álbum de estudio de la banda británica Radiohead, lanzado el 2 de octubre del año 2000 Pese a la falta de un sencillo oficial o videoclip para promocionar el disco Kid A fue el primer álbum de Radiohead en debutar en el primer puesto en Estados Unidos Su éxito pudo haberse debido al previo lanzamiento por internet o a la expectativa generada por OK Computer Ya que este último álbum tuvo un gran alcance y muy buena recepción Fue producido por Nigel Godrich, con quien anteriormente la banda ya había trabajado El proceso de composición y grabación del álbum fue muy experimental para la banda Y eso que desde el álbum pasado, la experimentación ya había alcanzado otros terrenos La banda cambió su sonido de antaño por otro más electrónico Con influencias del crowd rock, jazz y música clásica del siglo XX Para este álbum, la banda decidió alejarse de las guitarras y usar otros instrumentos como teclados, ondas martinot Y en algunas canciones, instrumentos de cuerda y viento Kid A contiene además letras más abstractas y minimalistas que las de trabajos anteriores de la banda Tuvo diseños artísticos por parte de Stanley Dunwood y Tom York Junto a una serie de pequeños videoclips llamados Bleeps Kid A está considerado como uno de los álbumes más desafiantes jamás grabados en tener éxito comercial Es decir, la banda se alejó de los medios convencionales en aquel tiempo Tales como la televisión y la radio para promocionar el disco Y se fueron por el internet Promocionar el disco tal y como estaría hoy en día Kid A también recibió elogios por introducir a nuevos oyentes a la música alternativa Aunque también hay que decir que el nuevo rumbo que tomó la banda Alejó a algunos seguidores y disgustó a algunos críticos Lo cual se entiende, ya que antes de este disco Radiohead era considerada más una banda rockera Y a partir de aquí, pues no sé si podemos decir que sea únicamente rock alternativo Porque claramente no será como tal Poco después de haber lanzado OK Computer Radiohead empezó a tener más atención Y todos los ojos estaban centrados en qué sería lo siguiente que haría la banda Por lo cual, para los miembros de Radiohead se empezaron a crear ciertas tensiones Pero sobre todo para Tom York Su sentimiento de desconexión con la velocidad del mundo moderno Que inspiraron canciones para OK Computer Se intensificó durante la gira de 1997 Radiohead dio a conocer nuevas canciones durante esta gira Incluyendo la que sería luego conocida como How to Disappear Completely En ese entonces conocida durante la gira como How to Disappear Completely and Never Be Found Tom y su música eran alabados por gran parte de los críticos Pero él sentía que sus canciones se habían vuelto parte de un ruido de fondo constante Que describía como el zumbido del refrigerador York sentía que todos los sonidos que hizo Que lo hicieron feliz Han sido deprovistos de todo su significado Y sufrió una depresión mientras luchaba para componer nuevos temas A su vez afirmó que a fines de 1998 Cada vez que tomaba una guitarra entraba en pánico Empezaba a componer una canción Paraba luego de 16 compases La escondía en un cajón La miraba otra vez La hacía trizas Y la destruía Los miembros de Radiohead decidieron continuar Y el bajista Colin Greenwood Añadió diciendo que sentían que debían cambiarlo todo Cuando Radiohead comenzó a trabajar en el álbum A principios de 1999 Sus miembros tuvieron ideas diferentes Sobre la dirección musical que deberían tomar El guitarrista Ed O'Brien Quería que el estilo de la banda se hiciera más directo Y que apuntara a canciones más pop de 3 minutos Basadas en guitarra Mientras que York sentía que sus anteriores esfuerzos con el rock No se entendían Además dijo que ya estaba cansado de las melodías Solamente quería ritmos Tom había sido DJ y parte de una banda de música electrónica En la universidad de Exceder Y comenzó a escuchar exclusivamente este tipo de música Comentando al respecto Que se sentía emocionado por la música electrónica Más que por la música con guitarras La creación de Kid A comenzó Sin que la discográfica les impusiera un plazo Y por lo visto esta vez no tenían alguna restricción O no les pidieron un éxito comercial Lo cual creo que debió ser molesto Porque tuvieron que pasar 4 álbumes Para que por fin les dieran toda la libertad y control de su música York, quien tenía más autoridad en la banda Todavía estaba enfrentándose a su bloqueo como compositor Sus nuevas canciones estaban sin terminar Y otras consistían más que nada en un ritmo hecho con una caja de ritmos Y fragmentos de letras que habían sido extraídos de un sombrero Tras terminar la grabación La banda junto a su discográfica Diseñaron un plan de mercadotecnia Un ejecutivo de Emmy alabó la música Pero dijo que era un reto conseguir que todos creieran lo mismo Sin embargo, hubo un interés considerable por parte de los medios Spin describió a Kid A como el disco de rock más esperado Desde Inútero de Nirvana Tom York encontró la situación aterradora Y según Ed O'Brien La campaña de mercadotecnia buscaba disipar La exagerada atención sobre el nuevo disco Básicamente lo que se buscaba Era no generar grandes expectativas Ya que como hemos dicho Mucha gente de seguro esperaba un OK Computer 2 Por esto mismo La banda no lanzó un sencillo oficial del álbum Ni hicieron videos musicales Aunque algunas canciones fueron reproducidas en la radio Radiohead y sus seguidores tenían una gran presencia en internet A finales de los noventas Así que las compañías Parlophone y Capital Records Promocionaron el disco de una manera poco convencional A través de la internet Se lanzaron pequeños videos llamados blips Distribuidos gratuitamente por internet Capital Records creó el iBleep Una aplicación que se podía incluir en las páginas de los seguidores Permitiendo a los usuarios hacer un pedido en línea del disco Y escuchar fragmentos en streaming antes de la salida del disco No se pusieron en circulación copias promocionales Antes de su publicación oficial Pero los críticos la escucharon en condiciones supervisadas cuidadosamente Lo mismo que los seguidores Y bueno Luego de esta pequeña introducción Pasemos ahora sí A lo que les importa Las canciones Para empezar quisiera decir que Hasta ahora De todas las canciones que inician un disco de Radiohead Creo que esta ha sido mi favorita La repetición de la frase Everything in its right place Parece sugerir una necesidad de estructura y coherencia Algo que el narrador parece estar buscando desesperadamente La música con su atmósfera electrónica y ambiente etéreo Complementan la sensación de desasosiego y desorientación De la que nos habla la letra Pero bueno Esa es solo mi interpretación Ya que la letra es algo ambigua Y pues es difícil saber exactamente de qué habla Kid A tiene una letra muy sencilla Pero que si la lees de forma detenida Puede que sea de los temas más profundos del disco Al menos a mí me parece una crítica A la manipulación y el control Donde las personas parecen títeres La referencia a Rats and Children Follow Me Out of the Town Evoca la imagen del flautista de Hamelin Que a través de su música Lleva a los niños y ratas fuera de la ciudad Lo cual puede que nos hable de cómo las masas son Sigamente conducidas por líderes o ideologías No sé por qué Pero de primera The National Anthem Me da la sensación de estar En una especie de meeting político O una conferencia O algo por el estilo O incluso simplemente Estar en un concierto Y por eso frases como las de Todo el mundo por aquí Todo el mundo está tan cerca Pero la cosa cambia con la frase Todo el mundo tiene miedo El intro es sublime El bajo junto con la batería Suenan increíbles La voz de Tom parece un instrumento Más Y he de decir que suena muy Pero muy bien Hay tantos significados Tantas cosas que podemos decir Sobre How to Disappear Completely Como que es una canción De un alma que no encuentra la paz O que hace alusión A un evento apocalíptico Y está bien Todos esos significados me gustan Pero creo que la canción Se transforma en otra cosa Cuando una persona con ansiedad Depresión O que se sienta sola La escucha How to Disappear Completely Para mí es un refugio Para todos aquellos Que no encuentran Ayuda en ningún lado Esa sensación de no saber Si vas a estar bien Que la gente piensa Que estás exagerando Que piensan que Es solo un mal momento Y que pronto pasará Es ese momento Cuando simplemente piensas Ya no quiero estar aquí Tampoco quiero morir Solo desaparecer y ya Muy posiblemente Mi canción favorita del disco Three Fingers Es una transición Muy espiritual Un claro ejemplo De como la banda Se apartó De la música de guitarras Para poder hacer algo diferente Pero que sigue teniendo su marca Optimistic Es un buen ejemplo De la dualidad En las canciones de Radiohead Porque por un lado Tenemos frases que hacen referencia A cosas obscuras Y pesimistas Pero por otro lado Tenemos a Tom diciendo Lo mejor que puedes Es lo suficientemente bueno Habla de como hay cosas malas En la vida Pero también cosas buenas Aunque igual creo que Dependerá mucho Del estado de ánimo Del oyente La canción también parece Hablar un poco sobre La evolución del ser humano Y a pesar de que sea El año 2000 Año en el cual salió el disco Pues muchas veces Parece que seguimos siendo Seres primitivos Tal vez a eso se refiere Con la línea De dinosaurios Vagando por la tierra Bueno al final Tal vez sea más Más pesimista Que optimista La letra menciona Lugares específicos Como Londi Fastnet Y el mar de Irlanda Que son áreas marítimas Conocidas por sus condiciones Difíciles Y peligrosas Lo cual puede hablarnos Un poco sobre La turbulencia emocional Y la sensación De estar a la deriva En un mar de incertidumbre Asimismo Puede tratar De cuando estás En un punto Donde no te importa Ni el lado derecho Ni el izquierdo Donde digamos que Uno es el bueno Y otro es el malo Estar en el limbo Parece lo mejor No ir a ningún lado Por tu seguridad Y cordura Idiotech Si bien El significado Puede parecer Bastante obvio Lo que me gusta De esta canción Es el gran ritmo Que tiene Es para bailar Es una de esas canciones Donde su letra Es bastante oscura Pero tiene un sonido Bastante colorido Los ritmos Evocan de excelente manera La parte visual Que quería plasmar A mi parecer Este estilo futurista Que suena En un principio desconocido Pero poco a poco Sientes que En realidad Es más familiar Y se ve que Tom Disfruta tocarla En vivo Me encanta como Morning Bell Parece desprenderse De la canción pasada La batería Es brutal Y no es por burlarme O algo Pero me gusta Ese inicio Que parece Una alarma moderna De esas que traen Los celulares En un principio Puede que la canción Haga referencia A un divorcio Y por eso Hay frases como La de Puedes quedarte Con los muebles Corta a los niños Por la mitad Pero pues tal vez Sea algo simple Para Radiohead Aún así Morning Bell Es una gran experiencia Auditiva Motion Picture Soundtrack Se caracteriza Por su atmósfera Eteria Y el uso De armonías De órgano Y arpa Lo que refuerza La sensación De estar suspendido Entre la realidad Y un sueño O entre la vida Y la muerte Retomando un poco La idea del divorcio En Morning Bell Pues tal vez Tenga más sentido Ahora Porque la imagen Que produce esta canción Es de alguien En la miseria Tratando de llenar El vacío Con lo que sea Y al final Esta persona Termina por quitarse La vida Muchas personas Han terminado así Luego de perderlo todo Tras un divorcio Entre los puntos negativos De Kid A A mi parecer Tenemos que por su estilo musical E innovación La banda perdió Algunos seguidores Ya que en efecto Este álbum Fue un gran salto De lo que vendría siendo La música rock alternativa A la música electrónica En lo personal Si me fue algo difícil De escucharlo La primera vez Ya que por si no se han dado cuenta Yo soy más de música rock Y este álbum A pesar de tener Una que otra canción movida Pues La verdad Es que no es lo mismo No tengo ningún problema Por la música electrónica Pero esta nunca ha sido Mi fuerte Aún así Pues debo decir Que este disco Me gustó bastante Ahora Entre las cosas Que podemos decir Que salieron bastante bien Está la campaña de marketing La cual se manejó De una excelente manera Es decir Si el propósito Era apagar las expectativas No sacando singles Ni sacando videos Y alejándose De los medios convencionales Como la radio Y la tele Pues salió bastante bien El novelista Nick Harvey Comparó el álbum Con el de Lou Reed Llamado Metal Machine Music Comentando que era Un intento de suicidio comercial Con el fin de escapar De un contrato De una discográfica Lo cual tiene razón Porque desde el 94 Hasta este punto Radiohead tenía ciertos Rosas con la disquera Y no sería descabellado Pensar que la promoción Del álbum Se hiciera así Solo para perjudicar A la disquera Pero todo esto Es lo que más me sorprende De Key Day Como a pesar de no tener Una gran difusión Como a pesar de que La gente pirateaba la música A través de medios Como Napster Pues sorprendentemente El disco tuvo buenas ventas Le fue bien Tuvo buenas críticas Y creo que ahí está La magia No solo de este álbum Sino de Radiohead Donde podemos apreciar Que no importa Cómo se venda O incluso Lo que se venda Si el producto es bueno Es honesto Lleno de compromiso Y con una propuesta Al final de todo eso La gente se interesará En ello Por supuesto Que la trayectoria De la banda Tenía una gran influencia En todo esto Ya que luego de los discos De Benz Y OK Computer Los fans Van a querer Escuchar lo que sigue La gente quiere más Y más Y bueno Creo que ya es decisión De cada uno Si te gusta o no En mi caso Lo terminé amando Hasta ahora Todos los discos De Radiohead Han tenido algo especial Y me resulta difícil Elegir solo uno En cuanto al contenido Del disco Pues sinceramente No quería profundizar mucho Ya que creo que Key Day Tiene su fuerte En los sonidos Y los ritmos Más que En sus significados Aunque creo que Es impresionante Como parece que Todo esto Está conectado Y es como si nos contara Una historia O como si fuera Una película Everything is in a right place Es un tiempo de paz Y prosperidad Key Day Suena a una canción de cuna Y eso podría hacer referencia A un nacimiento O en este caso La creación De una bomba atómica The National Umpton Las potencias mundiales Inician la guerra How to disappear completely Es la devastación Después de la guerra nuclear Three fingers Es la cama Después de la tormenta Optimistic Los sobrevivientes Tienen que luchar Para seguir con vida In Limbo Siempre es sobrevivir Pero también escapar Idiotech Son las consecuencias De todo el desastre Morning Bell Un poco de esperanza Motion Picture Soundtrack La paz Ha vuelto Y para terminar Y para terminar Les puedo decir Que aunque Key Day Tenga algunos sonidos Bastante melancólicos Y deprimentes La verdad Es que si alguno Parece centrarse En esas emociones negativas Y en cambio Es un disco Para disfrutar De principio a fin En conclusión De esta obra musical Cuál es su canción Favorita del disco Si les gusta O no les gusta Todo aquí abajo Espero que Les haya gustado mucho Este video Si fue así Por favor apoyen Con un like Comenten Lo que quieran comentar Y por favor Suscríbanse al canal Para más contenido de Redhead Y mucha más música Eso me ayuda mucho A seguir creando Videos de ese estilo Y pues nada más Que decir chicos Muchas gracias Por todo su apoyo Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Les mando un fuerte abrazo Y un besito muy sucio Bye